Buenas chavales, estamos en un nuevo video Hoy os voy a traer otro tutorial de Elder Scrolls Online Uno que yo creo que es bastante rentable Y es para farmear fácilmente planos, sobre todo de Necron Que sabéis que están carísimos, pero carísimos ahora Acabo de vender uno a un millón Acabo de vender otra cosa por ahí, pero bueno He vendido, pasa que no he vendido No se ha quedado aquí la lista, porque he cambiado el personaje tan rápido Que no lo ha registrado una pena, me podéis creer o no Pero he vendido planos de Necron, uno hace justo ahora Según he abierto el juego básicamente, un millón y medio el plano Y ahora veis aquí otros planos, un ejemplo De los planos que he vendido, que he farmeado en este sitio Que ahora os explicaré, 12.000, 13.000, 8.000, 12.000 Si bajamos más, 85.000, 32.000 Muchas cosas que farmear Bueno, este perdonad Este de motivo artesanía Este creo que no lo farmeé ahí Este lo conseguí Creo que haciendo lo de los tesoros, lo de evidencia Pero bueno Pero a muchos sí que los he conseguido yo En esos sitios y es bastante dinero El de un millón no se va a quedar ¿Vale? Porque lo he quitado muy pronto y se ha bugueado Pero da igual Os preguntaréis, ¿qué necesitáis? Sí o sí necesitáis Necron El nuevo DLC Lo siento, los que no lo tengáis Pero es que es en la península Telvani Con lo cual necesitáis Necron Y a poder ser a este señor de aquí A Zandar ¿Por qué tiene una habilidad que os va a dar más posibilidades de conseguir planos? Ahora os explico por qué Tenéis que ir a esta armita de aquí De Paramo Bueno, Paramo Península Telvani Aquí ¿Vale? Ubicaros con este edificio de aquí Ahora entenderéis por qué os digo eso Y es justo el que está al lado Este TP Pues por esta carretera de aquí De hecho aquí marca la misión Que yo ya la tengo activa ahora mismo Tenéis que coger esta misión Un ladrón para pillar a un ladrón Que está aquí Es un NPC que va con un mapa, ¿vale? Una mujer que va con un mapa Caminando por esta zona de aquí Suele estar por estas zonas de aquí caminando Y tenéis que ir al edificio Que os he marcado antes Que os he dicho Fijaros en este edificio Perdón, es por aquí Ahora entenderéis por qué Os estoy hablando de ese edificio Esa misión ¿Vale? Os deja acceder a una cripta ¿Vale? A una especie de cripta Que está petada No, lo siguiente ¿Vale? De urnas Como las de la ciudad de Necron La diferencia es que aquí no pone robar Aquí las podéis coger sin problema Y ya que estoy Y ya que estoy me voy a hacer este cofre Que para algo también tengo un addon Que me marca en rojo Cuando ya puedo soltar el ratón Así No fallo nunca con las ganzúas Viva los addons Y bueno Os pregunto Os aviso Tenéis que coger esa misión No la podéis completar Tenéis que dejarla a medias Hasta que lleguéis a un punto ¿Vale? Que yo os digo ahora Vais a tener que explorar un campamento Pim pam pum Luego vais a tener que explorar aquí en el santuario Unas cosas Y llegará un momento En que hablaréis aquí Por esta zona de aquí más o menos Con esa chica Y ya os dará la opción De entrar aquí A la cripta Diréis ¿Por qué tengo que dejar la misión a medias? Y no la puedo terminar sí o sí ¿Por qué? Una vez Está esta misión cumplida O habéis avanzado lo suficiente Como para tener que salir de la misión Ya no podéis volver a entrar Os va a salir en gris Y va a poner que está cerrada por el otro lado Que solo podéis entrar por el otro lado De la otra manera Si la dejáis a medias Podréis entrar todos los días A todas horas Cada vez que se relute De tal manera Que podréis farmear siempre ¿Veis? Todos estos jarroncitos Lo vais dando a buscar Urna a buscar Y vais buscando ¿Veis? Voy a buscar unos cuantos Solo para enseñaros de ejemplo Mira Podéis farmear esto Para las pociones Y para vender Aunque no es muy caro ¿Veis? Mira Ya me ha caído un patrón Patrón cesta común alta Van cayendo patrones Pueden caer los patrones de necron Que valen un millón También podéis farmear cera decorativa Yo la suelo farmear Y también las lagrimas de Lorcan Por cierto Que me la he dejado aquí Que yo la suelo juntar En unos cofres que tengo en la casa Pues para mis pociones Luego tenéis Pues veis Es que vais a ver No voy a coger todo ¿Vale? Ya lo lootearé más tarde Cuando se vuelva a relutear Pero yo tengo tres cuentas Porque os hagáis una idea Cuentas no, perdón Personajes Atascados ¿Vale? En esta misión Que no la avanzo nunca Para poder lutear con las tres cuentas Porque esto es un espacio aislado Aunque yo ahora mismo Vacíe todas las urnas Y cambie a otro personaje Y vuelva a entrar Vuelve a estar las urnas llenas ¿Por qué? Porque parece ser Yo he visto gente luteando esta zona Y a mí no me desaparecían las urnas O sea que Esto es lo que os dan Si tenéis a Zandar Os dan esto Diréis ¿Qué es eso? Si lo cogéis Y lo abrís Os pueden dar Esto que es tesoros pendibles O Os pueden dar planos Y recetas El propio a Zandar ¿Veis? Aquí también nos salen recetas sueltas Aparte de lágrimas del Orca Bueno No voy a lutear más Es para que veáis Os pueden salir planos De Necron De los que están ahora mismo Por ser novedad Entre 100.000 a 1.000.000 Depende del plano Hay otros que igual valen 10.000, 12.000 Pero ya sabéis ¿Veis? Estoy luteando así por lutear Pero ya veis Que os van saliendo cosas útiles Y es muy lleno esto Mirad Voy a recorrer mi medio mapa Para que veáis Y voy a salir por la otra salida Mirad todo lo que podéis lutear Algunos sí que aparecen abiertos Aunque Pero vamos Que da igual Hay mucho loot Yo suelo sacar 80 o así lágrimas del Orca Por cada run 40 y pico ceras De esas decorativas Para los muebles Y unos 20 o 15 planos Y recetas Y mapas Que también os pueden quedar mapas Del tesoro ¿Veis? Vais por aquí Mirad todo lo que tenéis Para lutear Es brutal Mirad todo lo que tenéis Vosotros vais avanzando En la misión ¿Vale? Hay enemigos Pero son muy débiles Vais por aquí Vais luteándoslo todo Recorreros todo el mapa Con calma Sin prisa Mirando todas las cosas Que hay Vais viendo Vais viendo Buah Está esto petao Ya veis Todo 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 son cestas De estas Burnas Perdón Ya vais viendo Está petao Por aquí podéis seguir De hecho Os recomiendo Seguir por aquí Que es más grande ¿Veis? Mira, mira, mira Todo lo que hay Más urnas Pensad esto Que lo podéis hacer Con todos los personajes Que queráis a la vez Si metéis Si activáis Mirad todas las que hay Si activáis Eh Varios personajes Yo la cagué Con mi personaje principal Y con el arcanista Que es el nuevo Personaje de este De este juego ¿No? De este La cagué Y la misión La completé ¿Qué pasa por haber hecho Por haberla completado La misión? Pues que me quedé Sin la opción De hacer esto Que estoy haciendo ahora De momento ahora Solo tengo tres cuentas Y tenéis que llegar A este momento Mirad Cuando os diga Que os asoméis al mirador Que hasta que no puséis la E No avanza la misión Hasta este punto Tenéis que avanzar la misión Si pasáis de aquí Creo Que como es solo Acercaros a una zona específica Y automáticamente Se cambia la misión Creo que ya os cargáis El glitch Bueno, el glitch Os cargáis el truco Ah, mira Ya se ha contado Mira, acaba de salir La notificación Esto es lo que he vendido antes Que os he dicho Que estaba bugueado Y no contaba A ver si se mete Bueno, ahora no se ha quedado Pero habéis visto Habéis visto la notificación No sé por qué No sé por qué No sé por qué no se me está Actualizando El personal sales report Vale Esto es el dinero Que he vendido En total Tres millones En una semana Así que llevo jugando Del tirón ¿Cómo se quita esto? Ahí está Vale Se había Este es otro Que he vendido No sé si es el que he saltado ahora Ah, sí Hace 11 horas Es el que he vendido Reciente Un millón setecientos mil Pero bueno Eso no me he llevado yo El profit Es lo que yo me he llevado Para que veáis cuánto me he llevado yo Dónde está el profit Que se me va la olla Había un Aquí Yo me he llevado en realidad Un millón quinientos sesenta y cuatro mil Pero en verdad Lo he vendido a un millón setecientos mil Ya sabéis que el clan Se os queda el Por algún Ah, claro Está aquí debajo Vale El clan se queda un porcentaje Mirad todo lo que he ido vendiendo Medio millón por ahí He ido haciendo bastante dinero Pero bueno La cuestión es esa Tenéis que llegar a este estado En el que la misión Os pide que pulséis la E En este mirador Vale Y ya está Y luego cuando os hayáis recorrido todo Vale, vale Es por aquí Ya habéis visto Habéis visto que hay un montón de más Hay un montón de más De vasijas Pin, pam, pum Pin, pam, pum Cuando lleguéis a este punto Llegaréis a esta zona Que es la última La que yo hago Looteáis las que hay por aquí Subéis las escaleras Cuando hayáis mirado todo Looteáis estas cuatro que hay aquí Y tal, tal Y ya está Y salís por esta puerta Que es la de atrás Y con eso ya Habéis looteado Esta mazmorra Le dais una horita o dos No me sé de memoria Cuánto tiempo tiene Para lootearse En cada personaje Yo lo que hago es Me hago los tres personajes seguidos Looteo con los tres personajes En cuarenta minutitos Media hora Pa, pa, pa Miro bien todo Y después Me meto con otro personaje A levelear o lo que sea Para hacer tiempo Y en una hora y media o dos Vuelvo a entrar Y ya os digo He sacado No os voy a mentir Lo vais a ver ahora He sacado Con solo tres personajes Muchísimos planos Mapas Y motivos de estos Un montón de motivos De trajes De ropas Y así específicos Un montón De cosas He sacado Con tres personajes Que ahora los voy a activar Con el main Ya que tengo un personaje Que es crafter El que usé en el primer vídeo Mirad Todo lo que he obtenido Edictos de perdón Un montón Que esto también lo ganáis Con lo de Azandar Con la carpeta de investigación Nos da de estos también Luego Todos estos planos Y cera decorativa Que he sacado Todo esto Mirad 55.000 O sea Sacáis bastante pasta Todo esto Pero ahora que hay más Y no os lo vais a creer Pero todo esto Ha sido entre tres cuentas Looteando Esto ignorarlo La cera de Drew Esto ha sido Porque he descrafteado Cosas buenas Y me han dado eso Me parece Luego tensión Este hay Confretamiento lleno Y creo que ya está Ahí este O sea Prácticamente he llenado Treinta Perdón Treinta Sesenta Noventa Y pico slots Noventa y pico ítems He sacado Ya sabéis Y también he conseguido Eso no sé si ha salido una urna O ha sido matando un enemigo de allí Un jubón épico Que está a la venta todavía Y no voy a ir a ninguna ciudad A enseñaroslo Pero Que ponía que está valorado En cinco millones No me lo creo A lo que lo está vendiendo la comunidad Pero ni de coña vale tanto Pero ya sabéis Este es el trucazo Gente Tenéis que hacerlo Os va a rentar un montón Los que tengáis Necron De momento Porque Pensad que estos Planos van a bajar un montón de precios Y que si queréis aprenderos Los recomiendo Los que sean más caros De veinte mil o treinta mil Vale Lo que valga más de treinta mil Lo que consigáis vosotros Que es poco dinero Os los aprendáis Y los que consigáis que es mucho dinero De cien mil para arriba Vendedlos Porque eso En unos meses Cuando Necron se pase la moda Van a empezar a bajar de precio un montón Ahora es porque es la novedad Y como en todas las expansiones Los planos nuevos Valen millones Pero luego os vais a dar cuenta De que van a valer una mierda Veinte Diez mil Treinta mil Y os vais a poder comprar en ese momento Aprovechad Yo tenía Cuatro millones Tenía cuatro millones Porque me hice muchos gastos Ya tengo siete millones ochocientos Apuro vender planos y cosas Os recomiendo De verdad Ahora sí Nos vemos en un próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!